En conferencia de prensa, el director general de notarías del estado de Oaxaca, Gustavo Manzano Trobamala Heredia, comentó que en la entidad no hay cultura por parte de la ciudadanía para realizar su testamento. El funcionario explicó que las y los oaxaqueños deciden ejercer su derecho jurídico en la etapa final de sus vidas. Desgraciadamente muchas personas lo hacen a última hora, cuando ya están enfermos, cuando viene esta campaña hay personas que te dicen, bueno es enero, pues yo me espero hasta septiembre para hacerlo. Está uno muy sano pero uno nunca sabe, eso no depende de uno. Entonces, si tú ya tienes planeado tu testamento y si no lo tienes, puedes acudir a un notario que es el profesional del derecho para solicitar la asesoría correspondiente y otorgar tu testamento. Ante esto y con el objetivo de fomentar la cultura del testamento, la dirección general de notarías anunció la campaña septiembre mes del testamento. Gustavo Manzano comentó que durante los días próximos, ya hasta el mes de octubre del año en curso, se implementarán módulos en instancias gubernamentales y puntos estratégicos del estado para que la ciudadanía tenga la oportunidad de solicitar información respecto al tema. Vamos a estar dando pláticas a todas las personas que lo requieran, ya sea organizaciones, sindicatos, en fin, la población en general que requiera una asesoría ya grupal, la vamos también a estar dando durante todo este mes de septiembre y ya se amplió también al mes de octubre. Entonces, personalmente vamos a estar muy activos, yo espero que estemos demasiado activos porque se verá de esa manera el interés también de las personas para que nosotros podemos estar dándoles pláticas y una asesoría de los conceptos generales que se requieren para poder otorgar un testamento. Finalmente, el director general de notarías reiteró que los beneficios de esta campaña son los costos, debido a que el procedimiento jurídico para realizar un testamento tendrá un descuento del 50%. Posiblemente en alguno que otro estado el precio sea un poquito mayor o no sé si menor, pero en Oaxaca estamos hablando que el testamento va a estar en 1.500 pesos durante todo este mes de septiembre y también en el mes de octubre, que es lo que dura la campaña nacional del mes del testamento. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias por ver el video.